¡Suscríbete al canal! Agua, masa madre, sal, levadura de panadería, salsa de tomate, sémola de trigo, harina de trigo y harina integral de centeno. En un cuenco mezclamos las harinas. En otro cuenco echamos la masa madre. Añadimos el agua. Mezclamos. Añadimos el aceite de oliva. Añadimos el tomate frito y mezclamos. Por último añadimos las harinas. Con la ayuda de una rasqueta de plástico mezclamos. Mezclamos hasta que la harina haya absorbido toda el agua. Sin sacar la masa del cuenco la tapamos y la dejamos reposar durante 30 minutos. Pasado el tiempo de reposo echamos aceite sobre la superficie de trabajo. Extendemos con la ayuda de la mano y volcamos nuestra masa sobre la superficie. Extendemos un poco la masa y repartimos la sal por encima. Le daremos nuestra masa hacia el centro estirándola ligeramente. Mezclando amasados cortos y reposos entre amasados nuestra masa estará lista con muy poco esfuerzo. Terminamos de formar una bola con la masa, la metemos en el cuenco, tapamos y dejamos reposar 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo volvemos a sacar nuestra masa del cuenco. Damos un pequeño amasado a nuestra masa para posteriormente estirarla y repartir la levadura por toda su superficie. Formamos de nuevo una bola con nuestra masa para volverla a meter en el cuenco y someterla a otro reposo de 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo sacamos una vez más la masa del cuenco y la volcamos sobre la superficie de trabajo ligeramente acelerada. Una vez más amasamos ligeramente nuestra masa, la estiramos y la llevamos hacia el centro. A este proceso se le llama boleado. Una vez que terminemos de bolear nuestra masa, la introducimos en el cuenco, lo tapamos con un plástico y lo metemos en la nevera donde permanecerá hasta el día siguiente. Al día siguiente sacamos nuestro cuenco. Como se puede observar, nuestra masa ha aumentado de volumen. Antes de cortarla, la dejaremos atemperar dos o tres horas. Espolvoreamos un poco de harina sobre la superficie de trabajo. Con la ayuda de la rasqueta metálica cortaremos tres porciones de aproximadamente 400 gramos. Bollearemos cada una de las porciones. Además de llevar los extremos de la masa hacia el centro, es importante hacer girar la masa sobre la superficie de trabajo. Con ello conseguiremos que la masa adquiera mayor tensión. Una vez boleadas las tres porciones de masa, las taparemos con un trapo y las dejaremos reposar durante 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, espolvoreamos harina sobre la mesa de trabajo. Con la ayuda de un rodillo estiramos nuestra masa. Espolvoreamos un poco de harina sobre una bandeja de para horno. Ponemos nuestra masa encima. Y con la ayuda de un tenedor, pinchamos toda su superficie para evitar que se hinche durante el horneado. Por último, repartiremos aceite por la superficie de nuestra masa. Horneamos a 220 durante 18 minutos o hasta que nuestra masa empiece a coger un poco de color. Dejaremos enfriar la masa sobre una rejilla. Repetiremos el mismo proceso con las dos masas que nos quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!